Un día, a primeros de julio, a unos 30.000 kilómetros por encima del lado iluminado de la Tierra, nuestro planeta podría tener este aspecto, una esfera en el espacio aparentemente inmóvil. Pero sabemos que la Tierra se mueve realmente. Un signo de esto es el movimiento del Sol a través del cielo. En la Tierra, en Nueva York, el Sol salió hace una hora, una fresca mañana de julio. Todavía está bajo. A unos 5.500 kilómetros al este, en Londres, casi es mediodía. Más al este, en una aldea de la India, en el mismo instante el Sol empieza a caer por el oeste. En Japón se está poniendo. El Sol sale y se pone en todas las partes del mundo debido a uno de los movimientos de la Tierra. Gracias a otro movimiento, demasiado lento para que lo percibamos, cambian las estaciones. En este día de julio, en el hemisferio norte hay un estanque que es un lugar favorito para nadar. Pero seis meses después, en enero, es un estanque para patinar. En la Tierra se efectúan muchos cambios estacionales y otros, debido a los movimientos de la Tierra. Vamos a aprender algo de cuatro de estos movimientos. Si pudiéramos acelerar uno de ellos en varios miles de veces, podríamos ver el movimiento que denominamos rotación, el giro de la Tierra alrededor de su eje. Una marca de la Tierra cambia de posición según miramos, se acerca y se aleja y finalmente desaparece de la vista. De esta misma manera giran todas las partes de la Tierra en frente del Sol. Por último, la marca volverá a aparecer por la dirección opuesta llevada por la rotación de la Tierra. La Tierra da una vuelta completa en 24 horas. ¿Qué pasa cuando la rotación de la Tierra oculta la marca del Sol? Podemos verlo si miramos a la Tierra en rotación desde el polo norte. La marca pasa de la luz solar a la sombra, del día a la noche. Todas las partes del mundo pasan por periodos de luz y oscuridad debido a la rotación de la Tierra. Claro que para los habitantes de la Tierra es el Sol el que parece moverse. Sale, alcanza su punto más alto en el cielo, se pone y vuelve a salir. Así que en el mismo momento, para la gente de diferentes partes del mundo, es una hora distinta del día. Por ejemplo, en el centro de la mitad iluminada, el Sol aparece en su punto más alto. En otra parte, aquí, por ejemplo, el Sol está saliendo. Y aquí abajo, aunque es el mismo momento, en la otra mitad del mundo, el Sol se está poniendo. El día llega a su fin. Podemos ver, pues, por qué en puntos diferentes del mundo es una hora distinta del día. A medida que rota la Tierra, va cambiando continuamente la hora del día para todas las partes del mundo. Estas diferencias de hora no eran importantes hace tiempo, cuando el transporte y las comunicaciones eran primitivos. Entonces la gente sólo viajaba a distancias cortas al día. Hoy, los rápidos transportes mundiales y la comunicación casi instantánea nos hacen ser conscientes de las diferencias horarias en las distintas partes del mundo. Hoy podemos decir qué hora es en cualquier parte del mundo, porque las naciones han adoptado un sistema uniforme de zonas horarias. Las zonas horarias de la Tierra se basan en el hecho de que cada parte del mundo recorre un círculo completo de 360 grados cada 24 horas. Esto significa que en una hora la Tierra gira una veinticuatroava parte del círculo, 15 grados. Sobre esta base, la Tierra se ha dividido en 24 zonas horarias con una amplitud de 15 grados cada una. Cada una de estas franjas oscuras y claras representa una zona o uso horario. En general, el tiempo de una zona es exactamente una hora más tarde que en la siguiente del oeste y exactamente una hora antes que en la zona siguiente del este. Los Estados Unidos se extienden a lo largo de siete zonas horarias desde Maine, en el este, hasta Hawái y el extremo occidental de Alaska. Recordemos, hemos imaginado que la rotación de la Tierra se ha acelerado varios miles de veces. Para percibir un segundo movimiento de la Tierra, hemos de imaginar que su velocidad ha aumentado más aún y que se aleja en el espacio. Ahora, con el Sol a distancia, vemos el movimiento que denominamos revolución de la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol viajando por el espacio en una órbita casi circular. Ahora, seis meses más tarde, miramos después de pasar el Sol y vemos la Tierra a distancia continuando su revolución alrededor del Sol. Dentro de doce meses, o más exactamente, en 365 días y un cuarto, tras empezar nuestra observación, la Tierra habrá dado una revolución completa alrededor del Sol. El tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol es el periodo de tiempo que denominamos un año. La Tierra hace una revolución cada año. Este movimiento de la Tierra es parte de la razón de que tengamos estaciones. Para ver por qué, pensemos en la línea imaginaria alrededor de la cual rota la Tierra, su eje. No está derecho de arriba a abajo, perpendicular al plano de la órbita de la Tierra. El eje está inclinado en un ángulo. Si proyectamos el eje de la Tierra en el espacio, señalaría hacia la estrella polar, el norte, en un ángulo de 23 grados y medio respecto de la perpendicular. Debido a este ángulo, a medida que gira alrededor del Sol, la Tierra no recibe uniformemente los rayos solares a lo largo del año. Hacia el 21 de junio, el hemisferio norte empieza a tener días más largos y cálidos por estar inclinado hacia el Sol. A medida que rota, el hemisferio norte está expuesto a la luz del Sol una parte mayor de cada periodo de 24 horas. Es verano en el norte. Ahora bien, a medida que la Tierra gira alrededor del Sol, la inclinación de su eje permanece la misma. Así que se invierten las condiciones cuando la Tierra ha girado al lado opuesto de su órbita. Hacia el 21 de diciembre, el hemisferio norte está inclinado en oposición al Sol. Es invierno aquí, pero el hemisferio sur está ahora inclinado hacia el Sol. Ahora, a medida que rota la Tierra, el hemisferio sur está expuesto a la luz solar una parte mayor de cada periodo de 24 horas. Es verano en el hemisferio sur e invierno en el hemisferio norte. Y así es como dos movimientos de la Tierra, la rotación y la revolución, más la inclinación del eje terrestre, se unen para producir las estaciones del año. Para ver este tercer movimiento de la Tierra, imaginemos que la Tierra en rotación es un giróscopo dando vueltas. Observen los bamboleos del eje, debido también a la atracción de la gravedad del Sol y de la Luna sobre la Tierra. Este recorrido cónico del eje se consuma cada 26.000 años. Un efecto de esto, que no llegaremos a ver, consiste en que dentro de unos 12.000 años, el eje de la Tierra apuntará hacia la estrella Vega y nuestros descendientes la llamarán estrella polar. Este tercer movimiento es la precesión de los equinoccios, el bamboleo o variación en la dirección del eje terrestre. Los tres movimientos que hemos visto afectan a la Tierra a medida que se mueve por su órbita alrededor del Sol. Otro movimiento, el cuarto, se realiza en una dimensión mucho más vasta. Para comprenderlo debemos recordar que nuestro Sol no es más que una de los miles de millones de estrellas que forman un gran sistema en espiral, una galaxia. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene más o menos este aspecto. La posición del Sol en la galaxia es aproximadamente esta. La galaxia gira como una rueda enorme y nuestro sistema solar se mueve con ella, dando una revolución cada 200 millones de años. Este movimiento galáctico es el cuarto movimiento de la Tierra. La rotación, la revolución, la precesión de los equinoccios y el movimiento galáctico. Cuatro movimientos de la Tierra. Hoy día, uno de los objetivos de la exploración del espacio estriba en comprender cada vez más y mejor todos los movimientos de la Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!